Vamos con los saludos, sale, vamos a bailar esta noche Vamos a hablar esta noche en la música Esta noche en los chupetones Vamos a bailar, escucha Vamos Amistad con amistad de bien de las machigonas Se mantiene en barrio Niños Malotes Ya represento Maclalita la Bella Es el canal de aquí, güero, grande, chivo Ranchito Borrego, chiquito y bruja Rujo Bolo Caballo representando a toda la gran familia Niños Malos Oye que sabor La culla del relo Nosotros no somos al lado, mucho menos federales Ya se movió, güero Somos niños sin amor, no tienen los originales Trinan de Paguachacal, Kenny Billy Pulga, Chilo, Rosa, El Oso, Green, Smokey, Mimo, Trice, Gabo, Parca Elisa, Roca Mi canalito, El Pelón Allá en el cielo siempre recordando que más sigo, güero Dícese Ya llegó el barrio La maldita no es igual, no es así, tú un barrio Pachitos, Lidos Locos con toda la naturaleza, pura gran familia Mexicana, La Quinta, Medina, Guaquichula Niños Malos Alleguero, Lati Boys Esa noche con el logro Lati Boys Bajo Choquillones Niños Malos, San Marino, Guaquichula Muchos que Muchos creían que Estábamos desaparecidos, creían que estábamos en el olvido El esfuerzo y la dedicación de nuestros versos Nos ha puesto en las alturas como la mejor organización de Callejeros Gran familia mexicana El famoso Choco, Bajo, Chavas, Grappi, Cacarito, Espíritu y Placa Terco, Rani, Sorrisas y Peluto Smiley, Quique Goobie, Orason, Isma, Roger, Moll Bile Gordo, Todo El barrio Callejeros, Colonia Bajo Toda mi banda de bonillas, Aguante, Gisbanalco, 57, sí Pues señor Recordarle a mis canalitos, echando pelo siempre contigo Sí señor Tiene la coña Callejeros, Onisa, Smiley, Peluso, Mallorca Bajo Chava, Mara, Emi, Choco, Gasper Scapi, Quique Cascarita Peter Sagan S-Bike Siempre con el game, sí señor Cuando salís de mi casa, mi guerma, me digo Llévate tu rosario porque vas a representar a todo tu partito barrio Niños Malos, Quinta Avenida en la banda Güero, Carvajal, Gomi Oni, Mando, Negro, Grillo, Zapo, Ratón Niños, Lesmán, Nego, Yidri, Enlanas Echegas, Formiguelo, Gran Familia, Migana Brooklyn, Barrio La maldita, Güero, Carvajal, Gomi Hola, buena, Gran Familia San Lucas, Tus Chico Cuentos, Dice, Calliguero, Tejuba Daña, El Gato, 88, Pulto, Fuenano Chato, Amantes, El Difundo, Tuque Oye, qué sabor Vamos a baladice Un sonido que chingón, un sonido reprende tumbando Niños sin amor, la familia sigue ripando Y controlando Kenny, Chacal, Willy Para el Puga Ese aquí en los chinos, Parcas, para el Pelusa Bronce Oso, Timo, Colonia, Venezuela, Trinidad de Bajo Gran Mamina, Migana, Niños sin amor Niños malos, Guaquichula Para el Jode Para el Nino Ese negro 100% niños malotes Yanguiz Banalco San Martín, La Pala Y Bonavir Niños malotes, decían que hay una escopeta A los vatos locos, señores, buena, malditos, jagalotes Chavo, Moreno, Porky, Simpson, Guachis, Malo, Monque Mago, Aba, Poncho, Juanito, Maracuala y El Piolín ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! Dicen mis altas muertes a Martín, caballero Cuida mi barrio, que es lo que más quiero Mandita, mandota, callejero, una familia mexicana Colonia, Magón, Iboni, Bonilla, Chocos, Clápicas, Caritas, Pinte Guppi, Chavas, Torresas, Peluso, Rata, Tervi, toda la callejueriza 57 Street Ayano y yo El famoso Mago de Mago, recordando mis carnales Allá en el cielo, chato, pelos, malos, siempre contigo Oye, que sabor Verde y blanco, lobo, son los colores de mi bandera Niños, manos, girando, vano aquí donde quieran Gran familia mexicana Allá en San Martín, Guachis, Chula, Güero, Carvajal, Kombi Con mi mando negro, brillo, sapo Ese rato Niño, despande El gollito, nana, chagaspe Miguel, no por siempre, niños, manotes Esquinda, brinda, Brooklyn, barrio Dice yo Siempre con el jefe, venga En el cielo manda Diosito En la iglesia manda el padrecito En la colonia Veracruz Mandan sus menos, papacitos, niños sin amor La familia, Kenny, chacal, bronce, no se gringa Willy, pulga, chino, roja y la hermosa Palomita Los galleguinos de Bonilla y Scrape Ya se movió, güey Tocale, paquito Dice de Maclana salimos a Bonilla llegamos al mejor barrio Vamos representando Gran familia a la quinta avenida Niños malotes ya presentes Descantales, el taquí, negrate Para el güero Chivo, pochito, borrego, mono, bruja Caballo chiquito El payayo, grimo, el zapatino, que chula Presente niños malos para El famoso güero Carvajal César, negro, gomi, miguelones, mano, niño, zapata Alemán, gallito, mi cartán El difunto no está ensayando el cielo Niños malotes de por vida A su madre ya se me quiere voltear el pinche cuello Toda mi banda de salud de sus chicos Salimos a Bonilla llegamos a muertos Trece representamos Payoso, galleguero, tacubo, ochenta y ocho Diner, gato, pura gran familia ¡Ajá! ¡Qué bonito placazo! ¡Oye, qué sabor! Para que sonrisa es el mani y el peluso En ese programa El Mayor Gamalgo de Chava ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!